Sobre la política nacional del adulto mayor, en qué consiste esta política, cómo beneficia a los adultos mayores, sabemos que los adultos mayores de alguna manera pasan, digamos, en actividad constante, muchos de ellos. Hay un dato importante también, hay una propuesta de subsidiarle el pasaje también a los adultos mayores, creo que esto todavía no ha llegado a la Asamblea Legislativa, pero el Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, en su momento anunció también que van a presentar esta propuesta para subsidiar el pasaje a los adultos mayores y a los estudiantes en nuestro país. Guadalupe, comencemos hablando sobre en qué consiste esta política realmente, porque sinceramente creo que no muchos conocemos su contenido, ¿no? Y cómo se está implementando o aplicando esta política. Bueno, hemos estado todo el año pasado trabajando en una serie de consultas a nivel nacional, tanto con población adulta mayor en diferentes territorios, hombres y mujeres, como también funcionarios y funcionarias de gobiernos locales y de instituciones del Estado para construir la propuesta de política nacional de persona adulta mayor. Esta es todavía una propuesta que vamos a someter a conocimiento y a valoración del señor Presidente de la República el próximo 28 de enero. Vamos a hacer la entrega formal por parte del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores del CONAIPAM para que él emita la política pública como son los lineamientos del Estado. Pero la política pública es, en realidad, es una apuesta prioritaria a la población adulta mayor en El Salvador, que no solo lo requiere, sino que lo necesita urgentemente. Y es tratar de transformar la concepción a partir del Estado, pero también en la sociedad, en las comunidades, en la familia, de lo que significa el envejecimiento. Poniendo a las personas adultas mayores como sujetas de sus propios derechos y potenciando el acceso que ellas tienen que tener a sus derechos a una atención adecuada, a los derechos, por ejemplo, de desarrollo integral, de protección también en algunos aspectos, en sus derechos a la salud, al acceso a vivienda, a oportunidades productivas, no importa la edad que tengan, entre otros aspectos. Y un punto muy importante en la política es el desarrollo de toda la parte que implica la eliminación de la discriminación en razón de su edad y la potenciación del buen trato hacia las personas adultas mayores. ¿En qué aspectos es discriminado una persona adulto mayor? En muchísimos aspectos. ¿En cuáles? Por ejemplo, hay dentro de la sociedad, no solo salvadoreña, en muchísimos países de la región, lamentablemente, hay una concepción de que las personas adultas mayores tienden a volverse como niños y niñas. Y en ese sentido, las familias, la comunidad, funcionarios y funcionarias también que tienen que atenderlos en diferentes instituciones de salud, pero también del sistema financiero, muchas otras, le restan su autonomía. Por ejemplo, si yo voy con mi madre o mi padre donde el médico, el médico muchas veces, en lugar de hablar directamente con la persona adulta mayor, quieren hablar con el hijo o hija, explicarles a ellos, preguntarles, tratando a la persona adulta mayor como que ya no tiene la capacidad de valerse por sí misma o de tomar sus propias decisiones. Ese es, como un ejemplo muy sencillo, un mecanismo de discriminación. Cuando se trata a la persona adulta mayor como que ya no tiene derecho a participar en la vida comunitaria, como que ya no tiene derecho a ser bien tratada, incluso en la forma como referirse a la persona, perdón por el término, como por ejemplo cuando dicen la viejita o el viejito, cuando en realidad es una persona adulto mayor. Correcto. Bueno, la pregunta, Guadalupe, es, ¿hace falta y era necesaria una política? Porque en realidad esto es como de sentido común, ¿no? Muchos de estos aspectos, digo, de cómo tratar a los adultos mayores, de darles su lugar, es como de sentido común realmente. Pues, lamentablemente, al parecer, no hay mucho sentido común en eso todavía y hay que construirlo. Quizás tendríamos que, en primer lugar, determinar cuál es la situación de las personas adultas en El Salvador. Y ese es un trabajo que hemos estado impulsando muy fuertemente desde la Secretaría de Inclusión Social. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos, Romeo. Hay muchísimos mitos sobre el envejecimiento y el rol de las personas adultas mayores. Y esos son mitos que no solo están en las familias, sino también en las instituciones de todos los órganos del Estado. Y una política lo que hace es indicarle al país cuáles son las rutas que tiene que trazar para garantizar todos los derechos de las personas y cómo hacer que las personas tengan un acceso efectivo a esos derechos. Entonces, establece unas líneas de trabajo y unos compromisos que las instituciones asumimos como propios y los traducimos ya en nuestros planes de trabajo. Derechos... Derechos...